Debo de empezar por agradecer al autor, doctor Pedro Pablo Delgado Inostrosa, al embajador Juan Álvarez Vita y a la editorial Fondo de Cultura, por haber pensado en mí para la presentación de este libro, cuyo título es Capatrida, Refugiados, Inmigrantes, el derecho a la libre circulación. Para explicar este fenómeno, el ex embajador de El Salvador en los Estados Unidos, Rubén Zamora, tiene tal vez la explicación más acertada. Él ha señalado simplemente que muchos ciudadanos centroamericanos que radican en los Estados Unidos, algunos en forma irregular, otros no, simplemente desean reunificarse con sus niños o con sus hijos, con sus hijas. Y si los padres no tienen una opción legal de traer a sus hijos, sin duda lo van a hacer siempre por la vida alterna. La referencia histórica más antigua en materia de reconocimiento legal del derecho a salir de cualquier país se encuentra en la Carta Magna de 1215 del rey inglés Juan Cintierra. En este inspirador caso, creo que debe servir para que valoremos la importancia de la libertad de circulación y sobre todo que nos demos cuenta que se trata de un hecho vital de la persona. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.